buenos días buenas tardes buenas noches un saludo para todos vamos a empezar con este vídeo pero antes vamos a mandar unos saludos muy especiales para toda la gente que mira nuestros vídeos este me piden unos saluditos también de españa para los de argentina para los de perú para todos estados unidos y para aquí para todos los de méxico un saludo muy especial y de antemano muchas gracias por seguir mis vídeos ahí está el saludito y que se la siga pasando excelente bueno vamos a empezar aquí la cliente nos pidió una puerta para este espacio para poder quitar la cortina esta que tiene aquí vamos a poner una puerta aquí de metal ya que este tengamos el material y todo ya les diré el proceso de cómo cómo fabricarla ya saben un saludo muy especial igual y si te gustan estos vídeos este ahí te encargo el like y cualquier comentario que quieras mandar ya sabes será bien respondido muchas gracias muchas muchas gracias pues ya estamos aquí para empezar a hacer el marco en este caso no encontramos el marco debido para la para la medida del costado de la puerta que es de una pulgada y media entonces lo vamos a fabricar aquí mismo se va a fabricar con un este rectangular de dos por una en calibre 18 y le vamos a poner un tubo también cuadrado se le llama hueco 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 así se le llama aquí así lo puedes pedir entonces aquí en mi ciudad y va a ser un hueco de media pulgada se lo vamos a soldar así en la orilla la medida que debe de ser para que aquí adentro ya te den uno y medio una pulgada y media y ya se monta que se va viene siendo el marco así entonces ya ahorita que lo solde y ahorita que haga el marco te lo muestro para que veas cómo cómo va a quedar el marco ya ya armado una vez que hayamos hecho los cortes a la medida y que ya hayamos hecho los cortes 45 también vamos a empezar a a formarlos así para hacer el marco y ahorita les sigo explicando y Ya que esta el marco hecho Ahora vamos a ponerle Este hueco de media Para hacer el tope de la punta Ahora vamos a ponerle el tope de la punta Ahora vamos a ponerle el tope Ahora vamos a ponerle el de ahí Y el de aquel lado ya el último de este Les enseñen como quedó Aquí ya terminamos el marco Con los tubitos De media pulgada Otro lo voy a voltear para que lo vean como quedó Y ya por el otro lado ya así quedó Aquí viene la puerta topa Este el tope Aquí viene el marco Ahora vamos a agarrar la medida de aquí Hacia allá Y se le va a quitar un centímetro A la medida de aquí para allá Para que quede fuego Para poderle meterlas en las Las bisagras del libro Y este que quede bien Y también de De largo vamos a quitarle también un centímetro Pues ya terminamos lo que viene siendo el marco Ahí está Unos puntitos leves Pulidos Pero ahí quedó Para que más se salga nada más un poquito más Ahora vamos a hacer la Lo que viene siendo el marco de la puerta Vamos a tomar medidas de aquí Aquí por dentro Y de ahí le vamos a rebajar Un centímetro Y de acá También vamos a hacer lo mismo De aquí Acá Ese viene siendo Baño del piso De abajo Ya parada Entonces vamos a dejarle más o menos así Que le quitaremos un Un centímetro y medio Más o menos Más o menos Para que este Eh Tenga Espacio ahí para el agua Cuando trapeas Para que no le caiga Al Al Si El tubo Al material Para que no se humedezca Y ahí quedó Un ratito más Les tomo otra Les hago otra toma De cómo va quedando Pues ya cortamos las piezas para Lo que viene siendo la puerta Ahorita ya nada más Este Las armamos Para que quede lo que viene siendo El marco De la misma puerta Pues ya hemos terminado También el marco de la puerta Ya nos falta poner en el centro Un refuerzo Y las Las láminas Ahí va, ahí va Poco a poco Ya que lo armamos Vamos a ponerle El refuerzo en el centro Lo que viene siendo este Como ya no teníamos De ceja Vamos a ponerle Este El retangular dos por una Nada más Lo abrir Y lo acomode aquí A paño Para posteriormente Ponerle la lámina Aquí O el tablero Y aquí Lo soldamos Y lo sellamos Los dos pavos Ya saben Que siempre El electrodo Va recargado El material Madurezo Que viene siendo este Porque si lo recarguemos a este Se va a fundir Y se va a hacer un agujero Entonces Siempre es conveniente Sueldar Del más grueso Al más delgado Una vez que ya hemos puesto El refuerzo en el centro Vamos a medir El tablero La lámina Para poderla poner aquí Y ahora si Este Hacerla de corte Y incrustarla En el marco Y ahora si Ya ponerla Ya que me hayamos puesto El disco de corte Al mini Vamos a empezar a cortarlo Cuál El disco de corte Vamos a medir a ver como nos quedo Vamos a medir a ver como nos quedo Vamos a medir el corte y ya este, al último ya les... Ya después les pondré como me quedaron Pues ya la terminamos Ya están puestos los soldados Ahí quedo Ya no va a falta montarla al marco Y detallarla Ahora ya la volteamos y ya le... Le dimos por el otro lado, también por atrás Una reforzada De soldadura Estaba bien reforzada Ahí quedo Ahora si... Es todo lo que se le va a hacer de soldadura Y ya vendrá lo demás En un momento ya le pusimos las bisagras Nada más las cuadramos Dejamos el espacio aquí El claro De este lado Y de aquel lado también ya trae su claro Por eso le metí esa media... Bisagra Esa no está puesta ahí Total soldada Esa nada más está para que le dé el espacio Entre el marco y la puerta Entonces ya una vez que pusimos esto así Entonces ya una vez que pusimos esto así Vamos a ponerle la... La... La bisagra del libro Es una bisagra del libro De tres pulgadas Que viene siendo esta Esta... Nada más le abrimos el espacio aquí Como ahí vemos Nada más que ya está soldada Le soldamos aquí Para que el pernito no se salga Por más seguridad Entonces le vamos a meter aquí Ya que está el espacio Le metemos Así Ya que está así Le vamos a soldar Aquí Aquí Y aquí Y el perno Y por el otro lado Por el otro lado le vamos a soldar también Pero va a ser en esta Y en esta nada más No en todas No en todas Porque si no se van a soldar todas Y nada más en esta Y en esta Para eso tenemos que checar antes Como las ponemos Por ejemplo Mira aquí está Esta viene siendo Así Entonces hay que soldarle El marco de aquí De aquí Y de acá No podemos soldarla de aquí Porque si la soldamos de aquí Ya no va a... Se va a pegar Ya no va a abrir Y por el otro lado Y por el otro lado Que viene siendo Este lado Por eso nada más la soldamos de aquí Y de aquí Porque viene siendo Este otro lado Así Que viene siendo la puerta Exacto En una parte Se les soldan Tres Y en la otra parte De la puerta Se les soldan nada más dos Y es todo ¿Verdad? Tres Una Dos Tres Y por el otro lado Le da más dos ¿Verdad? Así Igual hicimos lo mismo acá Tres Y dos Esa solda Ahora sí Ya tiene sus Sus Mis sagras Y ahí quedó Ya está montada Y luego la vamos a voltear también por el otro lado Para que por acá por dentro También le pongamos unos puntos Para que se amasice más Pues se lo muestro Ahí quedó ya Rebolsadas Y pulidas Y pulidas Pues ahí quedó Ya nada más es de Este Ya está montada el marco Y todo Ya nada más es de Eh Pintarla Y instalarla En este caso A mí también me gusta Este Darles una selladita En esta parte de aquí En esta parte de aquí Y en las orillas Eh Como presentación Y le sirve también para Para Protegerlas de la corrosión En este caso Yo uso este Que viene siendo Eh Sededor acrílico Es pintable Este lo puedes pintar Y no, no, no pasa nada Agarra muy bien la pintura Y todo Yo se lo pongo así Yo se lo pongo así Esto ya es al gusto de cada quien ¿Verdad? Yo lo hago para que se vea más presentable mi trabajo Y este Y te digo Y te digo Para evitar también Corrosiones O que le echen agua Y Y de perdido Este La pelomedad Y aparte ahí desaparecen Los puntos que le puse de aquel lado Y ahora se ven los puntos ahí feos ¿Verdad? 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 El tauco ¿Verdad? ¡Verdad! Y ya está. Pues ahí quedó ya pulida y sellada. Ya preparada para la pintura. Bien selladita. Te digo ya es gusto de cada quien, si la quieren sellar o no. A mí pues me gusta hacer los trabajos así, pero... Pues ahí está. Ya les mostré también qué tipo de sellador uso. Este... Pues el de acá. Estos son los de atrás. Este va por el parque de atrás. Eso va pintado, eso no se ve. Pues ahí está. Ahora ya nada más falta pintarla. Pues ahí quedó. Ya la terminamos. Ya está pintada. Nada más este... Falta ir a instalarla. Y instalarle su chapa también. Pero ahí está. Ya pintada. Le tuvimos que poner también este fijo. Porque es un espacio que... Que tiene... La escalera ahí abajo. Era un fijo que hay que ponérselo. Para poder taparlo además. Pero ahí está. Ya que esté instalada. Ya se los muestro para que vean cómo quedó. Pues ahí quedó. Ya la puerta. Con su fijo. Su chapa. De barra. Ahí quedó excelente. Vamos a abrir para mostrársela. Ahí quedó. La cierra y abre bien. Ahí quedó la puerta. Excelente. Pues ahí está. La idea. De... De cómo se hace una puerta. Esta es para ir abajo de las escaleras. Se puede usar como bodeguita ahí abajo. Y la proteges con... Con una puerta... De metal. Ahí quedó. Detallada. Limpiada. Y todo. Pues ya sabes. Pues si te gustó el video. Regálame un like. Y checa mis demás videos que tengo ahí. En el canal. Y si te gustan. Pues ya sabes. Suscríbete al canal también. Un saludo para todos. Y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye.